Tremenda controversia en el recinto de Claremont McKenna College en California, tras la difusión de fotos en las que salen unas estudiantes disfrazadas con sombreros, ponchos y bigotes. Hasta la decana tuvo que renunciar y Jorge Miramontes nos acompaña para explicarnos porque era obviamente una burla. Adelante Jorge. Mara Celeste, realmente la fotografía que fue publicada en las redes sociales fue la gota que rebasó el vaso de agua, ya que estudiantes que representan a las minorías en este colegio dijeron que por años han sido objeto de discriminación racial y sexual. Esta es la foto de las dos estudiantes vestidas como mexicanos. ¿Qué motivó? Una marcha masiva estudiantil criticando la manera en que la administración del colegio McKenna Claremont ha estado manejando los casos de discriminación, los cuales, según algunos estudiantes, se han intensificado con el correr del tiempo. Toda la gente aquí sabe que hay problemas raciales. Ya todas las personas saben que esto no es una broma, es bien serio lo que está pasando. Adelante Institution. Un día después de que los estudiantes alzaran la voz para demostrar su descontento, todo el colegio amaneció regado de papeles contando innumerables historias de supuestos actos de discriminación racial y sexual. En todos ellos, se recalca que al final no se trata de un incidente aislado. Kevin Covarrubias no puede olvidar cómo humillaron a un estudiante durante una fiesta. El muchacho le escupió y hasta sus amigos orinaron a sus amigos, a los amigos de la muchacha. Esto es racismo y esto es lo que no entienden estas escuelas. Tras las protestas, la beca Ana Maris Pelman presentó la renuncia a través de un correo electrónico en parte del cual decía, yo creo que esta es la mejor forma de terminar con esta controversia que ha dividido al alumno y perturbado la misión de esta excelente institución. Para este joven estudiante se necesitan más cambios. Los estudiantes de color que estamos siendo excluidos de la escuela y que la administración no estaba siendo suficiente. Mara Celeste, los estudiantes aseguran que han solicitado cambios a la administración por años, inclusive han enviado cartas. Ahora esperan que con la renuncia de este alto funcionario escolar, pues se llegue a los cambios que tanto, que tanto han pedido. Este reporte en vivo desde Los Ángeles, California. Regresamos contigo Mara Celeste, Nueva York. Así es, Jorge. Debemos mencionar que no solamente los estudiantes latinos y afroamericanos han dicho que se han sentido atemorizados. Jóvenes de la comunidad gay han dicho que cuando colocan volantes anunciando eventos de su organización, hay quienes los llenan de palabrotas y términos expectivos. Así que como tú bien dijiste, hay una situación bastante delicada allí. Gracias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.